En todo el occidente del país han arreciado los ataques contra Movimiento Ciudadano. El PRI y el PAN no representan oposición, representan al contrario una vuelta al pasado y por eso Movimiento Ciudadano no ha dejado de crecer. La culpa del fracaso pues está en su propia historia, en sus malos gobiernos, eso lo tiene claro hoy el presidente de la república. Su gobierno y su partido han arreciado los ataques contra las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano. En Jalisco, Pablo Lemus recibió acusaciones de parte del SAT, supuestamente por adeudar el pago de impuestos. En Colima, Morena censuró los spots y espectaculares por recordarle a la candidata de Morena su pasado en el PRI. Milton Martínez, coordinador de la campaña de Nacho Flores en una región del estado, fue secuestrado y torturado. Todo lo que hacen es intentar meterle ruido a las campañas, distraer a nuestras candidatas y candidatos. Nos están atacando porque saben que vamos arriba. Ni Morena, ni sus aliados, ni el PRIAN, estaban preparados para que surgiera una tercera opción, como hoy lo es Movimiento Ciudadano, porque entendimos la realidad del país. Las y los mexicanos tienen una tercera opción, la mejor opción de todas, que es Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.